Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo Siempre contigo y tú conmigo Pero las cosas han cambiado, algo de ti me habrá motivado Yo quiero desahogarme, diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel, veía como ninguna Eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel, veía como ninguna Eres inolvidable Deja a mí invadir tu corazón, no a mí Esas son tiene la nena Sabo latino, corre por sus velas Valdrá la pena, espera lo que espera Parte de esa morena Y convertirlo en nosotros en algo mágico Besar tu boca, será fantástico Tú serás mía cuando quiera Yo te tendré de cualquier manera Oh, la, 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 la. Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel, veía como ninguna Eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Me llamo como ninguna Eres inolvidable Hoy le sinceramente me tiene enamorado Esa carita de ángel Me enamora No sé ni cómo explicarte Cuando estás de frente solo pienso en besarte Y mi corazón hace tu putú, tu putú de mirarte Dime lo que sientes que me dejo llevar Y si yo me pongo feo, ay mora Si tú sabes que me tiene mal Podremos tratar Y verás que no te voy a fallar más Oh, 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 la, 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 la Eh, 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 la, le, le, eh Oh, 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 la, 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 la Llevo tanto tiempo conociéndote Siendo tu amigo Siempre contigo Y tú conmigo Pero las cosas han cambiado Algo de ti me ha cautivado Yo quiero desahogarme Diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Veía como ninguna Eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Veía como ninguna Eres inolvidable Enamorando a las nenas latinas Yo Oh, 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 oh Y al ver Eh, 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 eh Le, 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 le Oh, 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 oh La, 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 la No pagárrate, no pagárrate Oh, oh, oh La, 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 la Eh, 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 eh Le, 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 le Oh, oh, oh La, 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 la Ok, mis amigos Hacemos el cambio Clásicos Vamos a recordar Aquellos tiempos ¡Espale!